Música 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 Bueno ya estamos aquí en The Holy School en otro episodio nuevo Estamos traiendo móvil Y pues ya vamos fluido En si no daba tanto lag en el DOG X5 Pero aquí ya Si ya lo potenciamos más por si quería dar lag Pues ya no da, ¿no? Pues ya estamos aquí, quitamos los borregos Esta fue la casa que dejamos la otra vez Me hago los controles más grandes Mames, mames Eh, vaya mejor el elefón P6000 Pero, si 3 GB de rama huevo Ya estamos aquí Y ahora si, no, continúe donde le dejamos En el episodio anterior No me acuerdo cuántos llevo ya Eh, para los que son nuevos en esto Pues, es una serie, ¿no? Survival así de mundo antiguo Como jugábamos antes de que existieran los mundos infinitos Y pues también Así se jugaba Las versiones anteriores de Pocket Edition Ahorita cuando son de los mundos infinitos Pues ya mayormente juegan con el mundo así Pero yo quiero demostrar Que se puede jugar pues una versión así bien vergas Con esta, pues este, esta Esta versión del Minecraft, ¿no? Eh, güey, nos faltó algo más por meter Para que no estorbe tanto Ok, ponemos esto aquí Está lloviendo a madres Pincha Wacer No metí la ropa Ok, vamos a ver aquí Aquí metemos también esto No me quiero llevar todo Dirán, ¿qué pedo? Vamos a empezar un episodio de construcción Así que me quedo la madera A huevo Tenemos esto aquí Esto, estos Eh, nueve pesetas Después vamos a acomodar todo No me llevo la esta madres Lo dejo Esto igual lo dejo Dejo los letreros Y el trigo Dame mi pichi Pichi para irme A ver, aquí tenemos Bloques ¿Qué bloques usaremos? Pues nada más los de madera Ahora sí Se me está bajando la vida ¿Por dónde se subía? Por acá La sensibilidad está muy alta ¡Chinga, mano! Me tengo que acomodar A este nuevo móvil ¡Me cago! Ok, subimos En la casita Recuerden Tienen que decir qué hacer Y se me vergas la casa, ¿no? Ya tenemos esto Y sí Vamos a tapizar eso De aquí arriba Porque Se nos vayan a meter monstruos Nos quedamos así Meter de este lado Otra bardita de estas Pero esto iba a ser Con madera blanca Así que ya Ya conseguimos Madera blanquita Vamos a hacer a madres Pichito, chaguetero ¡Wiii! Madres de madras Madres, hijo Madres Así todavía faltan 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 5 3, 2, 1 Bingo, perra Ahora sí Pues ya vamos a Hacer esto, ¿no? ¿Se voy bien? No, yo la cagué, ¿no? No, no, sí voy bien No, no, yo la cagué No, sí, no No, no, sí Sí, pues ya sí Así, ¿no? Vamos a esto Vamos a ver Damos doble de una vez Dirás, ¿por qué cambiaste Si tenías el crossfade? Es que con este móvil Está más cabrón No mames Se mueve mucho más Ya Esa puta madre Pero esta no Este huevo sí Un pinche aldeano Culero O el pedos Vamos a esto Otro pendejo Una antorcha No vaya a salir Un cabrón de estos aquí Estamos en una 0.15 oficial Normalmente La hago cada que se actualiza Craftmalan, ¿no? Craftmalan es Es este Con una cierta versión Porque tengo mods Y pues los mods Hasta que se actualicen Pues puedo cambiar La versión de ese Minecraft Si no Pues no Pues obviamente Hasta que se actualicen Los mods Pero no mames Son un chingo Obviamente Voy a tardar un putero Y pues no Se me está metiendo El polvo a la nariz Aguántala No se pueden subir Las arañas aquí Por eso hicimos La bardita esa Huevos Somos chingones ¿No? Si o no ¿Quién me apoya? Denme su like Su like Si me apoyan Sean conmigo Un like Es un kilo de ayuda Bueno ya ponemos Esto aquí Si la pichihuahua Nada bien Ten flechas Estoy ocupado Vale verga A ver Puta mal Vale verga No me acuerdo Como con esos controles Que pedra Se me acabó Ah ya Ash Ash Avísenme Avísenme Ponemos esto aquí Caminamos para allá Oye si Está quedando más vergas La casa Y estamos reponiendo El tiempo que perdimos En la otra Porque como recordarán Teníamos una anterior a esta Y pues solamente No el pendejo de Joe No no yo no fui Ah no fue mi culpa Fue la chubi La chubi se desmadró Pinche Chingadera Se Se Como que se autobriqueó Se actualizó Se autobriqueó Y pues ya no podía salvar el mundo Porque se quedaba En la SD Bueno en la En la pich En la memoria interna Y pues no hice la copia Así que pendejo fui Y pues nada No ya sabes No como es pendejo Y pues se murió Ya la verga Se valió verga el mundo Pues ya Ahí se quedó esto Bajamos aquí Para no caernos Estilo PC papu Ya no mames Tu pich serie Está de la verga aburrida Pero si la quieres ver wey Si no pues la neta Ábrete a la A la A la cama A la cocina No sé Como quieras Como quieras Yo sigo poniendo Mis bloques Sexys Huevo Huevo ¿Qué quieren que haga? Díganme Después de acabar Esa pich casa Bueno primero Vamos a poner luz Y vamos a poner Vamos a seguirle la otra No vamos obviamente A tratar de hacer Otra estructura Y ya vamos a hacer la decoración Pues después No se puede esperar No mames Huevo Ya quedó No se puede poner el techo Pero es lo de menos El pichitecho Vamos a bajar Y necesito Antorchas Esta se me botó Ni madres A mi no me engañas Pichy Pichy Minecraft Huevo Huevo Aquí tengo antorchas Tengo ni madres Aquí Tengo palos Palos Pobres Huevo Qué chistoso Qué chistoso Huevo Hagamos los Los palos Me lo acabo de aburrear Ahí wey No pues no tengo nada más Vamos a hacer las antorchas Aquí en corto Nos alcanzan pa' diez Huey Es toda la chinga Eso me Órale Ahí está Antorcha Ala pito Correa madres Ponemos esto aquí Esto aquí 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 Tres Aquí La mitad No por qué no Ahí estás Ahí estás Aquí otra Seguimos esta Y aquí otra Míralo Mira que casa Mira No mames Pichy Chébra de arte No mames Vegetta se queda pendejo A mi lado Pichy Makalakesh Ese güey no hace ni videos De esa mano No hay pedo No hay pedo Aquí nos chingamos a todos What Pichy Casa bien breve Vamos a bajar Sí que me falta luz Acá atrás No aquí está bien iluminado Aquí sí que me hace falta Vamos a hacerle de más Que me sale un pinche creeper Yo sé que en esta versión Eh Hace rato cuando entré al mundo Había un creeper Y pues no mames Me explotó así Bueno Trataba de explotar Pero no me acercaba mucho a él No sé si es un bug O sea algo que implementaron Pero a la neta Si está pedante Cagante Me zurra La verga Hay un chingo de monstruos Dime que me puedo dormir Chingadera Ah le di ocultar Ah Hay monstruos cerca Que no Mames Esto es un bug Mamis Mamis Tienen que salir a matar A esos perros Esos perros Es mofakas Pues ya No hay pedo Vamos a dejar los materiales Y los tengo que luchar Como todo un pro Voy a tener que hacer Otra espada Porque si no me van a dar Duro por atrás Vamos a guardar esto Pues no se van Los desgraciados Guardamos esto aquí Guardamos esto Esto que El asia Esto aquí Bueno Vamos a llevar Para la misión Me voy a ir al pinche Allá afuera Me voy a rifar Unos pinches Acá bien verga Son Un antorchero No así bien pro Aquí no Controles No acomodo Ok No agarré madera Vale Verga Vale Una de las Ahí estamos Agarramos El palo Una espada Y pues si no rompe Ya tenemos la otra No la ponemos en el segundo Tercero Cuarto Y Y Y Y sexto A correr como perra Y él me agarras Digo un huevo Es lo mismo ¿No? Este voy a traer armadura Oye que lindo Que lindo Que pedo Porque no se va para atrás Dale Dale A piche culero No mames No mames Lo que más caga Son los pichos Esqueletos Culeros Porque No fallan Nada No mames Nivel 10 De puntería Aguas 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 Que yo si te desmadro Nos estoy escondiendo Donde esa perra Huesuda Porque Esta es la única Que si nos puede matar Porque lo que tendría que hacer Para darle a la madre Sería correr en cortinas Pues el matarla ¿No? Una grippers No ya No se ve una araña ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! La madre sigue este piche pendejo ¿Cómo está piche huesudo este? Ya se cayó al agua Sale la madre este pendejo Y no me da No me da Huevo a huevo Salen en corto En corto Huevo Huevo Con que no venga un creeper Porque ese wey Si me da en la Madre Ok ¿Qué pego del pollo? Pues para acá Necesito comida Tragar No mames Vean esto Vean esto Dejamos algo para acá Por si algún pedo Pues ya Ya nos salvamos ¿No? Miren, miren Chequen esto Chequen eso Todavía ni llega a mí No mames Esa es la verga Fua chaval ¿Qué? No ¿Qué pedo? Mames No estaba tan cerca Ábrete piche Putito Bueno eso fue lo bueno No piche Madre Ni vi cuando trae la experiencia Que agarramos todo esto ¿Por qué? Qué mal Que agarramos esto Esto otro Y flechas ¿No? Flechas ¿Para qué chingados Me dan flechas ya? Mames Se maman Otro pendejo A la verga Huevo a huevo Piches Impactos de creeper Me los paso por los huevos ¿Eh? ¿Cómo ven eso? Con que no venga otro Porque me dan la madre Ay qué pendejo Vamos a tapar este Este No mames Pincho yote Aquí le damos esto Ay 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 Vamos por atrás Con que quede nada más El hueco ese en el medio Para que No se vea este desmadre ¿No? Es de dos así De huevo a huevo Che No mames Ya no tengo tierra Pues ahí se queda ¿No? Ahí echamos luego La loza Señora Cámaras De verga Pues ya Ya nos quedó Metemos un poquito Me dieron unos pantaloncitos Bien locotes Se meternos a la casa ¿No? A la cantón Y le pues Y pues ya le echamos el techo ¿No? Techo blanco ¿No? O de qué color lo quieren Como quieran ¿No? Pues le ponemos un techo Hacemos esto Tienes más armaduras Y ahora si nos chingamos la madera Para rifarnos el techo Así bien Bien locote Así Así bien vergas Así Así le ponemos fuente Le ponemos un oxo Wey Un walmart Chingo de cosas ¿No? Así a madres A madres No va a ser el pendejo De que no mami No se puede poner el oxo ahí Huevo Yo soy yo A ver Bueno Pues yo soy yo Tú eres tú Todos somos Diferentes Supongo La cras Ahora si seguimos con esto Está más lento que mi mamá De verga Piches controles Vamos a poner nada más este No ya La perga La perga Estamos de regreso En el canal Papus Pues el techo Lo voy a poner fuera de cámara No ya me aburrió Ya me dio en la puta Madre Estoy no aburrido esto Papu Ahí hablé como Wey 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 Así de tener el otro Piches episodio Pues ya van a tener Así el hueco Todo 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 lleno Todo 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 Y bueno Y bueno Si a todo el episodio De hoy Espero que les haya gustado Le damos un pequeño Abando a la casa Y le pusimos las bardas Y le pusimos el techo Y pues ya el próximo Episodio Ya está continuado El techo Y pues ya Díganme Ya vamos a avanzar Con otras estructuras Después de esta Díganme Que quieren Que piche estructura Quieren Una aquí No sé Una allá Allá arriba La montaña Un puente Un pene Lo que quieran Yo lo hago Gracias por ver el video Párense por miras sociales Dejen su like Comenten Que pedo Les parece esta serie Quien se aburrí Igual que yo Nos chingamos Es que pedo ¿Cómo es esta huevo? Como todos unos pros Ir a lo Ir a lo Sin intoxicarse Huevo Huevo Estamos de suerte Bueno no Porque nos explotó un creep Y bueno ahora si El episodio de hoy se acaba Gracias por ver el video Ahora si Nos aguachamos La próxima ocasión Adiós